Ahora vamos a conversar con Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización que forma parte del bloque opositor Coalición Nacional, sobre el impacto de la detención de varios de sus miembros y el exilio de sus líderes. Veamos lo que nos dijo. Alexa, ¿cuál es la situación de la UNAP después de la represión? ¿Cuántos y quiénes son los miembros de la UNAP que están detenidos? Sí, en este momento hay 11 liderazgos de la Unidad Nacional Azul y Blanco detenidos de manera ilegal. Tres de ellos miembros del Consejo Político y uno de estos miembros del Consejo Político no está oficialmente registrado como detenido. Hemos solicitado información en la policía, en su estatus legal y no ha habido ningún tipo de respuesta. Estos tres miembros son Alex Hernández, José Antonio Peraza, Tamara Dávila y Roger Reyes. Asimismo, otros liderazgos sumamente valiosos y beligerantes dentro de la unidad que están detenidos son Félix Maradiaga, Violeta Granera, Ana Margarita Bucil, Suyén y el resto también de la dirigencia de UNAMOS que son colaboradores al ser miembros de UNAMOS de una organización de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esto ha sido bastante complejo en términos operativos. Son personas que tenían una relevancia bastante evidente en la dinámica interna de la unidad. Estamos hablando de cuatro miembros del Consejo Político que somos 12 personas del Consejo, pero sumado a gente que nos daba apoyo bastante claro y puntual, sobre todo Doña Violeta, Félix, que es nuestro candidato, y pues las muchachas y los muchachos de UNAMOS. Es bien complejo. Hemos tenido que pasar por un proceso de reconfiguración. Este proceso de reconfiguración pasa por poner en primer lugar la seguridad de los que todavía están libres. Eso implica, digamos, que esto impacta un poco en la dinámica de trabajo que venía trayendo la unidad. ¿Qué se sabe y qué fue lo que le pasó a Alex Hernández, miembro del Consejo Político? Ya lo mencionabas, ustedes habían denunciado que la policía lo detuvo, pero no existe ningún comunicado oficial de las autoridades sobre su paradero. ¿Está secuestrado? ¿Hay alguna prueba de vida? Mira, el caso de Alex es una de las situaciones más complejas que tenemos y más preocupante. Alex fue detenido por la policía cerca de su casa, del lugar donde estaba residiendo, mejor dicho. Hay testigos que nos compartieron esa información. Después la policía se presentó a su domicilio a llevarse sus pertenencias y decir que estaba bajo investigación. Logramos acceder a esa información. Su hermana y otros familiares cercanos fueron a solicitar información sobre dónde estaba al auxilio judicial y a los diferentes distritos. No hubo respuesta al respecto, solamente decían que no estaba ahí, pero en un determinado punto comenzaron a aceptarle algunos insumos de uso personal, pero no ha habido una aceptación por parte de las autoridades de que él estaba detenido. Nos preocupa porque eso implica que el Estado no pretende aceptar su responsabilidad sobre las condiciones y la seguridad de Alex Hernández. Y esto, pues, complejiza muchísimo más poder demandar su libertad y seguridad, pero estamos seguros de que ha sido secuestrado por la policía. ¿Y qué ha sucedido con los integrantes de la UNAP y la coalición, los liderazgos en los territorios? Inevitablemente hemos tenido algunas personas que han sufrido, que están sufriendo además persecución, como es el caso de uno de nuestros miembros en Bluefield y en otros lugares. Que son acosados por la policía. Algunos han optado por exiliarse, pero nosotros seguimos, digamos, dando acompañamiento a nuestras estructuras territoriales como unidad nacional. Dentro de la coalición nacional también ha habido un proceso de reacomodo, un proceso de reinventar nuestra dinámica de trabajo. Algunos también se han exiliado y otros están presos. Han habido posicionamientos hacia afuera desde la coalición nacional con algunos temas. Y a lo interno también se está trabajando, sobre todo, en acercarse un poco más a los liderazgos territoriales. En la coalición es un poco más complejo porque todavía es una estructura bastante más amplia que la unidad nacional. Y donde cada organización tiene su propia dinámica y siempre hay que consensuar la dinámica macro. Mientras tanto, en la unidad nosotros estamos, además del posicionamiento que ya hicimos público, tenemos una estrategia de trabajo de cara a este posicionamiento. Y uno de los principales retos que tenemos como unidad nacional es cómo fortalecer nuestros liderazgos territoriales, que son el alma y el nervio de nuestra organización, sin exponerlos, sin que esto resulte en todos nuestros liderazgos territoriales, exiliados o presos. Alexa, ayer Luis Play de FDN dijo a 100% noticias que había pláticas con el partido C por L, pero luego el partido lo negó. ¿Hay algún tipo de acercamiento de la coalición con otras organizaciones opositoras, incluyendo C por L? Mira, nosotros le solicitamos información al señor Luis Play sobre estas declaraciones porque como miembro de la coalición tampoco teníamos esta información. Y él nos notificó que las pláticas que había estado teniendo eran a título personal con un miembro de C por L que también estaba teniendo pláticas con él, y pues a nivel personal porque se conocen desde hace muchos años. Y vale aclarar que estas no fueron pláticas institucionales. Lamentablemente nosotros en Ciudadanos por la Libertad no hemos encontrado receptividad a estas solicitudes de acercamiento. Cabe destacar que se han hecho no solamente ahorita, sino en todo lo que va del año y aún antes de este año, de forma oficial, con visitas de delegaciones, mediante pronunciamientos, comunicados, envíos de cartas, llamadas telefónicas. Todos los medios que se te ocurran, todos se han utilizado y pues no hemos logrado obtener una respuesta positiva. Y estamos teniendo acercamientos con otro espacio diferente, sobre todo comunidad. En la coalición apenas estamos entrando en esa dinámica, pero primero con algunos espacios que ya son parte de la coalición, pero que es necesario, digamos, consensuar acciones y posiciones, pero también con otras organizaciones y expresiones organizadas de la oposición que no pertenecen ni a la unidad ni a la coalición. Una cosa que hemos encontrado y que ha sido un factor común que nos ha permitido acercarnos a ello es precisamente que todos estamos en la misma página sobre la ilegitimidad de este proceso electoral, sobre la necesidad de que la prioridad sea la liberación de todos y todas las presas políticas sin ningún tipo de distinción, el ingreso de los organismos de derechos humanos y también unas verdaderas elecciones con condiciones transparentes, libres y observadas, pero lo que cabe consensuar y que es cierto punto complejo, la sistematicidad o qué acciones nosotros realmente vemos en conjunto que tengamos que embujar. Algunas son apenas obvias, que es un trabajo con la comunidad internacional, el desconocimiento en términos diplomáticos de los órganos multilaterales y de los diferentes estados, pero hay, digamos, otras acciones estratégicas que deben ser identificadas y que sobre todo tomando en cuenta el reto que realmente existe dentro del país de mantener la presión interna sin que esto implique que todo el mundo acabe preso o exiliado o desaparecido, como en el caso de Alex. ¿Cuál es la posición de la coalición ante la votación del 7 de noviembre? La coalición tiene, digamos, un reto en ese sentido. Nosotros, pues, como unidad ya tuvimos nuestro posicionamiento al respecto, que es que independientemente de llamar o no llamar al voto, ya los resultados están, pero en la coalición sí hay un debate un poco más amplio. Hay ciertos sectores que opinan que debemos de salir de esa dinámica de llamar o no llamar al voto y más bien apostar a la denuncia, apostar a la sistematización de todo el fraude, a la documentación de todo el fraude, y otros que piensan que hay que llevar a cabo, digamos, un llamado directo a la ciudadanía y a la población a que no salgan a las calles, porque ya es un tema incluso que trasciende el votar o no votar, sino es simple hecho de salir a las calles, de movilizarte, de que se vea movimiento. Entonces es una discusión, digamos, que ahorita está a lo interno, sobre todo porque para algunas personas puede ser un poco confuso el hecho de decir no estamos llamando a votar o no votar, pero sí desconocemos los resultados, y es un tema que ha tocado como mucho discutirlo y también explicarlo hacia afuera. ¿Pueden presionar por una salida política a la crisis bajo el estado policial después de la reelección de Ortega? Mira, ese también es uno de los grandes retos del post, la fecha postelectoral, porque lo más probable es que tengas un conjunto de autoridades no reconocidas, desde ya nosotros no las reconocemos, pero muy probablemente la comunidad internacional tampoco las vaya a reconocer y eso los pone en un estado de jaque. El reto es primero, ¿qué vamos a demandar? ¿Cómo vamos a presionar para que estos acuerdos se cumplan? No podemos obviar el hecho que en 2019 ya hubo una negociación, hubieron acuerdos y ninguno de estos acuerdos fue cumplido. Y esto pues es una realidad. Eso es un tema súper complejo, pero la única vía de salida pacífica que existe y nosotros hemos escogido la vía pacífica, es una transición democrática. Nosotros tenemos que tener un proceso electoral que no es este proceso electoral en el que podamos garantizar que los ciudadanos puedan elegir quiénes van a ser sus autoridades, pero que lo hagan con todas las condiciones necesarias para obtener estos resultados. Ojo, hay quienes opinan que las elecciones de ninguna índole y en ningún momento son la solución y son la salida. Creo en la resistencia cívica y pacífica. Además de esto, es un elemento importante en la lucha cívica, por no decir indispensable para mantener la presión interna y cambiar la correlación de fuerzas. Pero en mi apreciación, esto por sí mismo no da una salida total a la crisis porque a veces la resistencia tiene que, bueno, no a veces, sino que la resistencia tiene que tener un fin último. Y no conozco ningún país del mundo que se autodenomine como democrático, que pueda sobrevivir sin un Estado, sin gobierno, sin autoridades, y que estas, para que sean democráticas, tienen que ser electas a través de un proceso democrático, libre y transparente. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.